Fray Luis de León, escritor de España Noche serena, a Don Loarte Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado y miro hacia el suelo de noche rodeado en sueño y en olvido sepultado el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente despide en larga vena los ojos hecho fuente Loarte y digo al fin con voz doliente morada de grandeza, templo de claridad y hermosura el alma que a tu alteza nació qué desventura la tiene en esta cárcel bajo oscura qué mortal desatino de la verdad aleja así el sentido que de tu bien divino olvidando perdido sigue la vana sombra el bien fingido el hombre está entregado al sueño de su suerte no cuidando y con paso callado el cielo vuelta dando las horas del vivir le va hurtando oh despertad mortales mirad con atención en vuestro daño las almas inmortales hechas a bien tamaño podrán vivir de sombra y de engaño a levantar los ojos arquesta celestial eterna esfera burlaréis los antojos de arqueza lisonjera vida con cuanto teme y cuanto espera es más que un breve punto el bajo y torpe suelo comparado con ese gran trasunto do vive mejorado lo que es, lo que será, lo que ha pasado quien mira el gran concierto de arquestos resplandores eternales su movimiento cierto, sus pasos desiguales y en proporción con corde tan iguales la luna como mueve la plateada rueda y va en pos de ella la luz do el saber llueve y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella y como otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado y el júpiter venino de bienes mil cercados serena el cielo con su rayo amado rodease en la cumbre Saturno padre de los siglos de oro tras en la muchedumbre del reluciente coro su luz va repartiendo y su tesoro quien es el que esto mira y precia la bajeza de la tierra y no gime y suspira y rompe lo que encierra el alma y de esto viene la tierra aquí vive el contento aquí reina la paz aquí asentado en rico y alto asiento está el amor sagrado de glorias y deleites rodeado inmensa hermosura aquí se muestra toda y resplandece clarísima luz pura que jamás anochece eterna primavera aquí florece oh campos verdaderos oh prados con verdad frescos y amenos riquísimos mineros oh deleitosos senos repuestos valles de mil bienes llenos